Buenas tardes chicos, este es otro vídeo de MrMobiliano. Os suena la verdad, LG SmartWine, este concepto un tanto particular que nos ha presentado LG y que nos han dejado para que probemos, ¿vale? Y hoy os queremos enseñar pues el tema del software. Además en este seguramente nos explayamos un poquito más porque bueno, la integración de teclas físicas con el software táctil de... vamos, con el software de Android, con la pantalla táctil, pues es una combinación un tanto curiosa, ¿vale? Y vamos a tener bastante que contaros. Así que bueno, os dejo con la intro y hagamos con ello. Hola chicos, ya estamos aquí con el LG SmartWine, ¿vale? Bueno, ya sabéis que es un teléfono que es táctil, pero que a su vez puede mover las cosas por el... con los botoncitos físicos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la interfaz de la cámara, la típica de LG. Y aquí tenéis la, pues, la delantera. Hola, bueno, no sé si me apreciáis, ¿vale? Esta es la cámara delantera. Bueno, son de calidad malillas en general, ¿vale? Pero bueno, tampoco podemos pedir nada más de un terminal eso que en teoría es low cost, ¿vale? Por ejemplo, vamos a navegar por internet, vamos a buscar, pues no sé, en nuestra página, por ejemplo, veis que podemos escribir con... con las teclas táctiles, ¿vale? O sea, con las teclas físicas. Como si fuese un teclado antiguo, ¿vale? Para borrar tenemos la C. A ver si somos capaces. Bueno, he perdido bastante velocidad con... con este tipo de teclados. ¡Ay! ¡Qué dejo puesto! ¡Oh! ¡Qué dejo puesto los logos! Estos logos... los signos de puntuación. Vamos a ver, de hecho, cómo sale nuestra web aquí. ¡Ay! Ahora me deja... Bueno, mira, vale. Vamos a escribirlo con el teclado táctil, ¿vale? Que aunque sea pequeño... Es más fácil de escribir. Bueno, tampoco os creéis que es mucho más fácil, ¿eh? Porque la verdad es que son teclas tan pequeñas... ¡Oh, Dios! ¡Ay, madre mía! A ver... Venga... Dime que sí... Bueno, parece que por fin... Lo vamos a buscar. Y vamos a poder buscarlo. Vale. Bueno, aquí vais a ver qué va a cargar. Así veis un poco los tiempos de carga que tiene. Bueno, pues... Ya veis. Se mueve bastante bien para navegar. No vamos a tener problemas en ese sentido. En zoom. Bueno, zoom es que... Con la pantalita tan pequeña hacer zoom aquí es un poco raro, pero bueno. No vas a tener mayor problema. En cuanto, no sé, vamos a probar algún juego. Mira, por ejemplo, tengo aquí el Ethermax. Que ya os dije en otro vídeo que estamos intentando contactar con el desarrollador, ¿vale? Para poder ver... Bueno, pues para poder intentar hablar con él. Aquí tenéis una muestra del sonido, ¿vale? Para que... Vamos a bajarlo porque si no, no me vais a ver bien. Suena más o menos alto. Y nada, vamos a... Lo he dicho. Vamos a jugar con el juego este. Bueno, esto no pasa, ya lo hemos probado. Pero es porque tenía yo una partida iniciada. Vamos a ver. ¿Veis? Y ahora... Ahí está. Vale. Bueno, no veo. Pero vale. No sé dónde está la nave. Porque para que vosotros veáis algo. Yo lo tengo en un color un poco... No es raro, pero bueno. Veis que con juegos de este estilo no tenemos ningún problema. Deciros que lleva un hardware bastante comedido. O sea, no es un... Es un procesador muy moderno, pero poco potente, ¿vale? Es un Snapdragon 200 y algo, me parece, ¿vale? Ya os lo diremos el día que hagamos el tema de las... De los análisis y demás. Luego, ¿qué más cositas os quería enseñar? Bueno, os quiero enseñar, por ejemplo, que dando la tecla de mensajes... Esta es la aplicación de mensajería. Sí, esta está más preparada para usarlo con las teclas. Aquí tenemos accesos favoritos, ¿vale? Aquí podemos seleccionar que se nos abra, por ejemplo, música cada vez que leemos ahí. Ahí está, ¿vale? La agenda de contactos. Bueno, espero que no se haya visto nada. En fin, también está muy chulo en apartado de software. Tiene todo lo que necesitáis. Por ejemplo, no tiene patrón, ¿vale? Ya os lo dijimos que no se puede poner patrón de desbloqueo. Porque para que funcione con las teclas táctiles, pues han decidido que solo te permiten el pin o teclado alfanumérico que sí que puedes escribirlo. ¿Vale? Así que, y nada, yo creo que hasta aquí el apartado del software. Es un poco rarillo este terminal, pero que... Que bueno, que ya habéis visto que... Que puede mover de todo. Vale, no he instalado WhatsApp, pero podemos instalarlo en un momentito. Y para que veáis que es compatible, totalmente compatible con WhatsApp, ¿vale? Vamos a buscarlo... Voy a instalarlo desde el Google Play Store, pero vamos a buscarlo desde la web de WhatsApp, ¿vale? Porque, bueno, esperad, vamos a hacer otra cosa. Voy a entrar yo a mi cuenta del Google Play, que lo que no quiero es que veáis mi cuenta, ¿vale? Y... Y ya está. Bueno, pues aquí veis que es compatible con WhatsApp, ¿vale? Que os lo podéis descargar sin mayor problema. Y nada, ahí está descargando. Así que si queréis, bueno, vemos un poquito cómo lo descargan, ¿verdad? Pero... También os digo, está más también Wi-Fi. Y como veis aquí tengo dos rayitas. Y... Bueno, es más bien malillo ahí. Bueno, ahí a ver si lo veis un poquito mejor. Pues aquí se me va a mover más el terminal. Bueno, vamos a dejarlo aquí abajo. Bueno, ya está instalando. Como veis, bastante rápido. Ya os digo, a pesar de ser un terminal que no es muy potente, va bastante razonable. Vamos, va bien, va bien. La verdad es que en ese sentido no nos ha gustado. Y... ¡Vualá! Ya lo tenemos instalado. Aquí tenéis WhatsApp. ¿Vale? Lo mismo, esta aplicación está diseñada para pantalla táctil. Intente pulsar la tecla de... Solo intento usarla en la pantalla. En lugar de las teclas. ¿Vale? Y nada, pues aquí configuraremos WhatsApp. Veis el teclado numérico para marcar. Es bastante pequeñito. Pero bueno. Es algo de eso... Vamos a ver, es una chorradilla. ¿Vale? Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy del software. Próximamente tendréis el del hardware, ¿vale? Por el canal. Así que un saludo chicos y nos vemos el próximo vídeo. ¡Adiós!